Joker Philly Addukes es la secuela del aclamado dealer de cómics de Joker. Joaquin Phoenix retoma su premio de actuación como el comediante fracasado Arthur Fleck, mientras que Lady Gaga hace su debut como amante del Joker Harley Quinn, en esta continuidad independiente de un universo DC. Joker fue una película exitosa y controvertida que ganó numerosos premios y recaudó más de 1.000 millones en taquilla, a pesar de su presupuesto relativamente bajo. La secuela del Joker actualmente se encuentra en postproducción. La fecha de estreno de Joker 2 está programada para el 4 de octubre de 2024, durante la temporada de premios lo que indica que Warner Bros. confía en la calidad y el potencial del reconocimiento de la secuela. Dicho esto, hablemos de todo lo que sabemos de la temporada 2. Joker contó con la historia del origen del príncipe payaso del crimen, y fue tan exitoso que la película independientemente ahora está recibiendo una secuela. La película de 2019 sigue a Arthur Fleck, un payaso a sueldo que sueña con convertirse en un gran comediante de pie. Arthur es constantemente intimidado y sale perdiendo en la economía de Gotham, lo que lo lleva por un camino de asesinatos que influye en todo un movimiento y lo transforma en el príncipe del payaso del crimen, para cuando termina la película del Joker. La última actualización sobre Joker 2 proviene del director Todd Phillips, quien publicó un vistazo a más avances de Joker 2 el 14 de febrero de 2024, en honor al Día de San Valentín. Phillips también reveló cuando espera el tráiler de Joker 2, mencionando que nuestro primer adelanto no estará disponible hasta mediados de abril. Así que sí, el tráiler hay que esperarlo hasta mediados de abril. Habrán pasado 5 años desde el estreno de Joker cuando la secuela llegue a los cines, ya que Joker 2 está programada para la temporada de premios de 2024. Joker 2 se estrenará el 4 de octubre de 2024. No está claro si esta película transcurre años después de la última escena de Joker, donde Arthur asesina a un empleado del asilo Arkham, o solo minutos después. De cualquier manera, se ha revelado que gran parte de la secuela se desarrolla en Arkham. Dado que la primera película termina con Arthur huyendo de las ordenanzas del asilo Arkham después de asesinar a un doctor, es obvio que Arthur no logra escapar según algunos detalles específicos de la trama que se han dado. Una imagen de adelanto de Phoenix lo muestra como Arthur siendo afeitado dentro de Arkham y no parece haber envejecido, lo que sugiere que seguramente no hay salto temporal. El elemento más comentado del Joker 2 es su cambio tonal drástico, ya que la secuela de Joker será un musical. Tiene sentido especial porque Lady Gaga fue elegida como Harley Quinn teniendo esto en cuenta, ya que no solo la estrella pop se ha convertido en una gran actriz, sino que también es una intérprete increíble. Gaga es fundamental para que Todd Phillips, el director, logre el elemento musical, que siempre ha sido una opción audaz. Dado que la mayor parte de la película se desarrolla en Arkham, es seguro que los elementos musicales estén en la cabeza de Arthur, al igual que su relación con Sophie en la primera película. Además, el Joker siempre ha sido teatral y musical en general, por lo que este cambio radical está bastante en línea con el icónico personaje. El entorno del asilo Arkham también abre muchas posibilidades y oportunidades, ya que podría presentar a otros villanos en la galería de ladrones de Batman. Dicho esto, es toda la información que tenemos disponible hasta el momento, pero coméntame qué opinas de todo esto, qué tan emocionado estás o no estás emocionado. No olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta, y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.